Durante la segunda noche de vida, el bebé va a querer tomar el pecho mucho más, con más ganas y estará muy inquieto. A este momento se le ha llamado la noche de las vacas locas. La lactancia materna que se realiza en la noche es muy importante, ya que cuando el bebé mama en las noches garantiza la producción de leche del día siguiente. Así que esa noche va a ser muy activa, el bebé va a querer tomar teta todo el tiempo, querrá estar cambiando de teta, no se despegará de ellas en ningún momento, todo va a ser teta. Y en este momento es cuando la madre entra en angustia, preguntándose si está produciendo suficiente leche o si es necesario suplementar con leche artificial. En este punto hay que respirar y pensar. Si el bebé está haciendo caca, orinando de manera adecuada y el porcentaje de peso perdido está dentro de los rangos esperados. Lo que el bebé necesita entonces es mamar mucho para seguir estimulando la glándula y poder obtener esa producción de leche que necesita. El bebé no siempre va a estar tan demandante, pero hay que tener en cuenta que es muy habitual que los bebés tengan hasta 10 despertares nocturnos. Por esto es muy importante aprovechar a descansar las siestas que hace el bebé tan bien las realice la mamá. Esperamos que haya sido de gran utilidad esta información. Recuerden suscribirse al canal y darle clic en la manito arriba si les ha gustado el video. Recuerden suscribirse al canal y darle clic en la manito arriba si les ha gustado el video.